¡Hola a todos! Soy Ernst Tales y os doy la bienvenida a un nuevo vlog. Parecía que no iba a llegar nunca las novedades de Pokémon Escarlata y Púrpura, pero hoy, 3 de agosto de 2022, hemos conocido varias novedades, no solo de Pokémon Escarlata y Púrpura, sino también de otros juegos de Pokémon, gracias al Pokémon Presents que se emitió a las 3 de la tarde. Y ahora toca el turno de resumir lo mejor de ese Pokémon Presents. Y si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida a Adrián Stiles. Puedes darle un like, un dislike, comentar, suscribirte, activar la campanita, o incluso usar el botón de Super Thanks para apoyar nuevos proyectos del canal financieramente. Además, mañana tenemos el programa número 13 de Danganronpa Decadence, después de mucha espera, casi 3 horas de capítulo 5 de Danganronpa Decadence. El viernes tendremos el Iron Bros. de Super Mario Maker 2. El fin de semana disfrutaremos de nuevos resúmenes de Veo como cantas y te ha tocado. El lunes tendremos Overwatch, una nueva sesión. Y muy pronto tendremos a tope Fortnite, triple duración, porque como me olvidé de traeroslo por mis vacaciones, hay que compensar. Perdí dos sesiones, hago una sesión triple. Así soy yo. Y ahora vamos a ver qué nos ha ofrecido el Pokémon Presents de hoy. Este Pokémon Presents empezó con un avance de lo que va a ser el Campeonato Mundial de Pokémon de 2022, que se celebra después de 3 años sin campeonato debido a la crisis sanitaria global que ha estado muy presente entre 2020 y 2022. Este campeonato se celebrará en Londres entre el 18 y el 21 de agosto de 2022, contará con un montón de campeonatos. El campeonato de Pokémon Espada y Pokémon Escudo de Gaming. El torneo del juego de cartas Pokémon. El último torneo de Pokém Tournament Deluxe, ya que no va a haber ninguno más después de este. El torneo por primera vez de Pokémon GO con 100 aspirantes de todo el mundo. Y el torneo de Pokémon Unite con 16 equipos de 11 países dispuestos a hacerse con el premio. También se ha presentado que habrá la tienda Pokémon Center dentro del recinto del Mundial. Te os digo una cosa. Yo me hubiera gustado este mes ir a ver a mi primo a Londres, pero él va a venir a Sevilla, así que me quedo uno sin ver a mi primo en Londres y dos sin ir al Mundial a Londres. Pero va a ser uno de los eventos más grandes. Los jugadores llevan tres años preparándose, mejorando estrategias, preparando equipos y todo ello para uno de los grandes eventos del año. Y uno de los más esperados. Después conocimos algunas novedades sobre Pokémon Unite. Con un modo especial en el que todo es Pikachu que empieza mañana, además de la llegada de Passwall. Y nuevos Pokémon que se unirán en las próximas semanas. Aparte de muchos atuendos. Como ya sabéis, tengo medio aparcado Pokémon Unite, pero pienso hacer sesión para aprobar ese modo de Pikachu. Se va a liar una buena, ¿lo sabéis? ¿Quién es Kien? Habrá que verlo. También ha habido detalles sobre Pokémon Café Remix. Yo prefiero no hablar de ese juego. Pensé que iba a ser mi cura para mi dolor por Pokémon Shuffle. Y siempre que pienso que fue una puñalada mayor... Bueno, algún día encontraré una consola Junk, la modificaré y meteré mi partida de Shuffle. Entonces ya veremos quién ríe último. Porque quién ríe último, ríe mejor. Entre ellas, Las Cocina en un minuto y Mewtwo, el retorno. La verdad, no me gusta nada. Después vino un trailercito bastante interesante. Veíamos lo que era la montaña de Pokémon Oro, Plata y Cristal. En unos detalles tan épicos. Y veíamos a Rojo arriba con Pikachu. ¿Let's go de la región de Yoto? No. Novedades del Pokémon Masters EX para su tercer aniversario que se sabrán próximamente. También se confirmó un evento con el Profesor Ciprés, L y Nancy, para próximamente en Pokémon Masters EX. Como ya sabéis, yo en el móvil no juego. Yo el móvil para mí es una fuente de conexión, pero no para jugar. Para eso está la consola. También ha habido novedades sobre Pokémon GO, que se celebrará su GO Fest en Sapporo dentro de unas semanas. Aunque teniendo en cuenta cómo está actualmente el turismo, no os creo que vaya a tener mucho tirón. No como, por ejemplo, el que tuvo el GOF en la zona Safari de Sevilla. Fue increíble, estuve leyéndolo. Los beneficios que sacó la ciudad de Sevilla fueron buenísimos. Y ahora llegamos al momentazo. El momento más esperado. Las novedades de Pokémon Escarlate y Púrpura. Solo quedan tres meses y medio para empezar la aventura el 19 de noviembre en Nintendo Switch. Se nos vino presentando varios detalles. El primero de ellos, que ahora nuestro protagonista no es un entrenador en sí. Es un estudiante de una academia de entrenadores. Y hay tres historias. Una de gimnasios y otras dos que se conectarán igualmente. Y el objetivo de la academia en extracurriculares es conseguir mi tesoro. Es mío, sala mía. Sale tesoro y ya no puedo evitar hacer de Gollum. ¡Mi tesoro! Me voy a ahorrar un poquito las choradas. También hemos visto que... Que en Miraidon y Coraidon, los legendarios de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, van a tener un detalle especial. No van a ser legendarios ultra potentes, sino que serán tus aliados. Ya que podrás montar sobre ellos, como un jinete, como un surfero, como un planeador, la primera vez que veremos volar realmente a un entrenador. Y no la animación tan simple. Esto va a estar bien. También se han presentado nuevos Pokémon, incluyendo una forma regional. La forma regional de Whooper, de Paldea, que es el nombre de la nueva región, Paldea. Que además, después se ha mostrado la foto del mapa. Y no sabéis a qué recuerda. Si ya había detalles que nos dejaba claro que Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura estaban basados en España, ¿sabéis de qué forma tiene Paldea la región? De Madrid, la comunidad autónoma donde está la capital de España. O sea, más detallazos todavía. Y este Whooper nuevo es de tipo veneno. También conocimos a Fidou, un Pokémon que tiene una pinta de blandito y adorable. Y que además recuerda un poquito, ¿sabéis a qué? A Ensaimadas, muy típicas en las Islas Baleares. Ah, y aunque esto no pegue, esta noche estén en Antena 3 de Mallorca Files. Yo ya la he visto en la tele de pago. No os la perdáis. Esto no está pagado por Antena 3, esto lo he hecho yo porque me da la gana. Y también hemos conocido a C. Titán. Menudo gran duñón. También hemos conocido a uno de los líderes de gimnasio, Grusha. Que es el líder de gimnasio de hielo de Sierra Napada. Sí, una referencia clara a Sierra Nevada. Pero sí ha habido algo muy importante que se ha presentado, es la Teracristalización. La nueva mecánica que sustituye a las anteriores Mega Evolución, Movimientos Zeta y Dynamax. Es como una evolución del Dynamax, pero aún más potente, que cambia los tipos de los Pokémon y los hace más brillantes. Y además, no dura 3 turnos, dura todo un combate. Además que hay incursiones de Teracristalización para 4 jugadores. Muy parecido a Espada y Escudo. Y además, durante los primeros 3 meses de salida del juego, hasta el 28 de febrero del año 2023, hay un Pikachu que tiene el Teracristal volador. No se puede obtener de ninguna manera, excepto por ese evento. Así que, ir preparándoos. Ya han empezado hoy las reservas digitales. También habrá un kit de inicio a quien consiga la reserva digital. Pero ya sabéis, ¿qué pasa conmigo? El físico manda el digital a larga masa. ¿Es esto cuando solo puede ser digital? Y siempre espero que haya alguna forma de hacerlo físico. A menos en Switch. En 3 de 6 veces que me he tenido que conformar con digitales por bloqueos regionales. Pero en general, ha sido una buena presentación. Se ha hecho corto 19 minutos, 11 segundos. Yo esperaba un poquito más y que se presentara algún juego nuevo más. Sé que Pokémon Escarlate y Púrpura van a ser un gran salto adelante. Pero... ¿Un spin-off, please? ¿Algún spin-off que no sea de móvil? ¿O sea que a fin remis? Podría habernos dado el maldito Pokémon Let's Go de Yoto. Nos habéis engañado. Pues nada, con esto hemos terminado el resumen del Pokémon Presents del 3 de Agosto de 2022. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos muy pronto con más contenidos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!